Ayer, gracias a internet, a esto de los móviles, pasan cosas tan curiosas como las que os voy a comentar. Yo tengo un gran amigo mío de Madrid, de sí yo a nivel personal siempre lo llamo. Este tío es un multiuso, porque toca el piano, la guitarra, el bajo, lo toca todo. Encima canta. Se llama Pedro Cervera. Ahí digo el Cervera. Sí, ¿verdad? Está por aquí, ¿no? Es un brinco. Sí, sí. ¡Ah! Está el bajo, el contrabajo. Se llama Melo Lovardía. También está aquí. ¡Ah! El brinco. ¿Los brincos han estado de aquí? Pues el año que viene los queremos aquí. ¿A que sí? ¡Sí! ¡Ayuntamiento! Mira lo que has dicho. Has dicho que sí, ¿eh? Esto, ¿sabes qué pasó en mi barrio de hospitales? Un pobrecito muy parecido a Móstoles. Por cantar y por hablar, un día vino la alcaldesa, Nuria Marín, en una fiesta nuestra. Yo me agarré un clavo y le dije, ¿nos gustaría una calle o una plaza o un jardín a nombre de los diablos? Pues mira, resultó. ¿Sabéis por qué? Porque el público lo pidió este día. No tuvo más remedio que buscar los jardines de los diablos. Y sí, existe. Y si queréis ir a YouTube, lo miráis. Es una chulada. Lo digo. Lo digo porque las supremas de Móstoles, ¿verdad que son de aquí? ¡Sí! ¡También las tenemos aquí! A mí me gustaría que, al menos los dos componentes de Brinkos, es que tenemos una sorpresa. No, mientras cenábamos hemos probado la canción tan mítica. Digo yo los brinkos porque para nosotros los diablos lo decimos muy alto. ¿Y por qué no grabáis ahora? ¡Que lo suelto! ¡Ah! ¿Qué? Son nuestros ídolos. De ellos, muchos grupos españoles de los 70, en este caso, diablos. Se lo debemos a estos grupos de los 60. Prados, Brinkos, va por ello. Gracias por seguir cantando. Yo he estado en las actuaciones de los Brinkos. Y se te pone la piel de gallina oliendo cada éxito, cada éxito, cada éxito, cada éxito. Que suena así. ¿Me dejáis cantar un trocito o bajo yo con vosotros y la cantamos desde aquí? Mejor que os subáis, ¿no? Manolo, Franci, va a subir, venga, un trocito. Yo de los músicos míos no tengo la menor duda que sepan tocar este tema. ¿Qué os parecería un suelito de samba? ¡No! No, no lo contaban, yo no les he dicho nada, ¿eh? ¡Francis! ¡Aquí los tenemos! Que la verdad es que no hay el mío, ¿eh? ¡Francis! El Francis ya le está diciendo el tono. Grandes músicos y yo también los tengo con un cariño muy especial. ¿No estaba esto preparado? Si lo preparamos, ¿a qué no sale? ¡Francis! Es capaz. ¡Francis! Como quieras tocar tú el piano, ¿eh? Si quieres, ¿no? Tú confía en Jorge, venid aquí, venid aquí. Son dos amigos míos que los quiero un montón. Los perdonadme, pero... Gracias. Sí, gracias. Venga, ¿cómo te sabíamos? Tranquil. No, Manolo vive en Mostobes. ¡Hala! ¡Mi vecino! ¿Y tu señora? Es que no me voy a decir yo. Luisi, Susi y Vicky, las supremas. ¡Hole! ¡Ah, sí, sí! ¿Por qué no subís, cariño? Venga, bonita. Os harán un jardín como los diablos. Ya lo veréis. Venga. Sí, las voy a ayudar, ¿eh? Perdonáis, ¿no? Nos perdáis un minutito, ¿no? ¿Vale la pena o no? Sí. Pobre gente, la parte técnica se merece un fuerte aplauso porque están buscando microfonía porque no lo tenían nada de preparado. Es porque no he dicho nada. Entonces, pobre gente. ¡Uy, mi niña! ¡Bruja! Son las brujas más guapas que yo he visto en mi vida. Simpáticas, guapas. ¡Hola, vecinos! ¡Hola, vecinos! Bueno, yo tengo que decir que este vive en Masteles porque es mi marido, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡No, vecinos! ¡No, vecinos! ¡No, vecinos! ¡No, vecinos! ¡No, vecinos! Pero, pero, sí, no, no, no. ¡No, vecinos! Y me podré olvidar porque me enseñaste a amar. Un solito de champán brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón, gritó a ti mi corazón. La suave luz de gallegas. La suave luz de aquel rincón, gritó a ti mi corazón. La suave luz de aquel rincón, gritó a ti mi corazón.